Ah, le quería decir otra cosa, que el convenio que tenemos los dos del gimnasio de Bolívar allá en mi pueblo, lo estoy esperando todavía. ¿Dónde? En San José. ¿San José de...? Era. ¿San José? Sí, el proyecto que hablamos nosotros dos. ¿San José de...? Pero está en el mapa todavía. Sí, pero San José de... De Zulia. En el estado Zulia. Sí. Una ayuda que le quiero pedir también de Coracón, que me ayude con el gimnasio de Abao de Petare, donde yo salí del Mochoná. ¿El gimnasio de Petare? Sí, el Mochoná. Bueno, tenemos muy pocos materiales, no tenemos para trabajar ni nada. Entonces, hay muchos, muchos, generaciones que están saliendo ahorita. Y bueno, yo quisiera que usted me diera esa mano de Ayudamea a conseguir... Diosdado, pasa por allá. Pase por allá mañana a ver qué les hace falta en el gimnasio. Pero no solo pidieron canchas y gimnasios aptos y dignos, sino también respeto y consideración. Por mi parte, primeramente agradeciendo el apoyo, el apoyo infinito que han tenido con nosotros, con los atletas de alto rendimiento. Que espero que, como lo acaba de decir usted, que tenga una continuidad, porque no solo puede ser la publicidad para los Juegos Olímpicos, tenemos que tener una publicidad mayor y constante con la selección nacional. Que la gente comience a conocer a sus atletas de alto rendimiento, a los que realmente damos el pecho y entregamos todo por representar a nuestro país. Y bueno, agradeciendo su apoyo, creo que le estoy solicitando públicamente una conversación personal, porque todavía hay mucha carencia en el deporte nacional. Creemos que hace falta más personal realmente capacitado y que haya sufrido y que haya sudado el uniforme de Venezuela. No podemos seguir manteniendo personas que quizás conocen, sin embargo, no se han empapado como nosotros, que si nos hemos sudado esto y si nos hemos ganado este uniforme. Y de verdad que es una sugerencia personal, presidente. Necesitamos que nos escuchen a los atletas, que muchos de nosotros tenemos muchas cosas que decir y muchas cosas que aportar al deporte nacional y nos tienen callados. Solamente somos los esclavos que trabajamos, tenemos que aportar también.